Vamos, este barco sería el peso, igual y en newton, y uno hacia uno. Es fuerza. Pueden donarlas como un programa de izquierda, ¿no? F1, F1, F2, F2, F3, F4. F1, F2, F3 y F4. A cada una de las fuerzas se le conoce como componente. La suma de estas fuerzas se le conoce como componente. La sustante, la sustante la podemos diferenciar con una letra R mayúscula. Y la sustante de esta grama sería la suma de fuerzas en F, que es igual a F1, más F2, más F3, más F4. A la suma de estas fuerzas se le conoce como sustante. Esto va a ser la representación gráfica de un sistema de fuerzas que esté en el mismo sentido. De esta manera. Profundamos una recta. Y la dividimos in newton cada newton. Vamos a representar las tres columnas, las fuerzas de las tres columnas. Y en este caso, columna 1. Columna 1. Vamos a representar la columna 2. Y la columna 3. Ahora lo vamos a juntar. De esta manera. Bajamos a 1. Y de aquí partimos. Repara la 2. De esta manera. Si lo terminamos, la columna 3 se alcanza a la 3. Recuerden que la 1 tiene cierto número de newton igual a la segunda y la cosada. Sería 1X, 2X, 3X. Y ya todo esto, punto, la llamamos como resultante. En este caso sería R. Recuerden que R es la suma de las fuerzas de las componentes. De las componentes, no existen la de fuerzas. Y las componentes son todas las fuerzas que actúan. Vamos a representar el sistema que actúan y se actúan contra las fuerzas. Y van a representar la misma niña de agrama. Con esta línea. Ahora vamos a marchar. Este punto igual. Seguimos con este punto. Pero si pueden buscar. De aquí, acá ha habido una mayor distancia. Y acá. Es por la posición del teléfono musical por el puente. Entonces, no únicamente en esta posición. Va a haber una mayor fuerza. Y en esta. Porque aquí ya tenemos otro punto de apoyo. Que ya es el mudo. La condición de la tierra. Entonces. Este sistema. Se representa. Se va a representar conforme a la fuerza que tiene mayor función. En este caso. Sería a la derecha. ¿Por qué? Porque si de aquí a acá hay una manzana. Entonces tenemos una mayor fuerza. Aplicada a este punto. A los otros puntos. Entonces tenemos. Vamos a nombrar. A F1. De esta manera. Y F2. Entonces tenemos que. El origen. Este punto sería el origen. Por acá. F1. Vamos a la izquierda. Igual. La dividimos. Igual. La cantidad de newton. La cantidad de newton. Que vamos a representar en la gráfica. Y representamos. A la fuerza menor. Igual. De la origen. Partimos. Nos representamos. Aquí está F1. F2. Como es mayor. Para la derecha. Nos partimos. Y hacemos. F2. Pero aquí es como. Bien. Esto es positivo. Me aquí para acá. Para que es la positiva. Me aquí para acá. La negativa. Tenemos que. Como F2 es mayor. F1. Pues se va a la derecha. Y de la derecha. Partimos. Para acá. Para F1. Y donde nos quedamos. F2. En F1 es la distancia. Y aquí. Para acá. Vamos a. Al final de F2. Como el origen. Y partimos. Hacia la izquierda. Para. Y tal. De F1. No es que. De esta manera. Transultante. Sería. Bien. La. La. Resultante. Es la diferencia. De F2. Entre F1. Siempre. La fuerza mayor. Va a estar al que a la derecha. Y de la derecha. La restamos. Lo que sería. La carga menor. Y lo que sería. No es la resultana. Ahora. Cuando nos vamos a analizar. El sistema de fuerzas angulares. Esto va a ser referente. A la zapata. Ya analizamos la superestructura. Ahora vamos a analizar. La. Estructura. En este caso. Vamos a ver. Con la zapata. Vamos a tomar. Esa es la puerta. Tenemos que. Hay cuerpos. Hay una de esta manera. Que es el. Hacen el relleno de. De la tierra. Igual de esta manera. Hay un relleno. Y tiene un peso. Que está cargando la. La columna. Y un peso más. Que es la resistencia del suelo. Si trajan estas cargas. Fuerzan al suelo del mismo punto. Y gráficamente. Se va a utilizar. De esta manera. Igual hacemos. Que ahora. El cuerpo libre. Partimos del origen. Que sería una zapata. Tenemos. Cuatro fuerzas. Estas acciones. En un ángulo. No es necesario. Están de la parte del origen. Que nos cuesta ángulo. Ahí tenemos. Una fuerza que baja. Y la que sube. Que baja. Y la que sube. Igual la vamos a poner. A nombrar. Con números. Igual la podemos. Nombrar por números. Letras. O símbolos. Fuerza. Vamos a. Fuerza 1. Fuerza 2. Fuerza 3. Y fuerza 4. La 1. La referencia de esta manera. Fuerza 1. Fuerza 2. Fuerza abajo. Fuerza 2. Fuerza 3. De arriba. Y la fuerza 4. Que abre el pico. De arriba. O sea. Fuerza 4. Fuerza. Esta es la referencia gráfica. De un. Sistema de fuerzas angulares. Sistema de fuerzas angulares. Por S1. De forma. S1. Lo desconocemos. Por S1. Y lo desconocemos. Y matemáticamente. La fórmula quedaría aquí para encontrar la sustancia. Suma de fuerzas en Y. Y en F. Igual a F1. Fuerza 1. Fuerza 2. Fuerza 3. Más la fuerza 4. Esto es igual. Una fuerza. Si no me peguen es igual. ¿Ah? Bien. Que sería la resultante. Me van a buscar.